Bueno, vamos a hablar de una elección nacional, ¿no? Como veíamos las expectativas y lo que planteaban todos. Una elección que creo que fue una gran sorpresa para todos, ¿no? Donde nadie vio venir esta diferencia, digamos. Muchos imaginaban algún escenario donde podía haber un balotaje y en ese balotaje podía estar Sergio Massa con Javier Milley. Pero no planteado como está ahora, con un Sergio Massa, siete puntos arriba de Javier Milley, que muchos dicen, bueno, uno prácticamente lo posiciona de cara a las presidenciales con una ventaja que no se puede remontar. Pero creo que esto no es así. Todas las encuestas hablaron de otra cosa, ¿sí? Hubo una sola encuesta que la dio la CNN que le daba tres puntos arriba a Massa y que fue fuertemente criticado. Parecía que era una operación política, decían todos. La realidad es que la única que se acercó, ¿no es cierto?, a esto que nos tocó vivir en el día de ayer. Un Sergio Massa casi siete puntos arriba. ¿Está definida la elección? No. Es una elección absolutamente nueva. Creo que sería una irresponsabilidad hablar de una elección definida. ¿Tiene una ventaja comparativa importante Sergio Massa? Sí, sin duda. Tiene siete puntos arriba. Tiene un partido que viene en crecimiento contra un Milley que hoy tiene la preocupación que quedó estancado, que no pudo capitalizar nada de lo nuevo, que la misma cantidad de votos que sacó en las pasos son las que lo repitió ahora y que le abre una serie de interrogantes, ¿sí? Pero son dos estrategias que cada uno la va a diseñar de manera distinta. Ayer se empezaron a ver esta. Ayer empezaron los mensajes, ¿no es cierto?, hacia los otros sectores. Ayer hubo mensajes muy claritos de Sergio Massa hacia Miriam Bregman, hacia el gobernador Schiaretti de Córdoba. Hubo mensajes muy claros. Hubo mensajes también hacia ciertos sectores del radicalismo, hablándole desde lo ideológico. Empezaron todos a trabajar en los votos de Patricia Bullrich. ¿A dónde van los votos de Patricia Bullrich? Da la sensación que hay votos radicales que pueden irse mucho más hacia lo de Milley. Empieza una campaña, ¿no es cierto?, para tratar de seducir esto. ¿A dónde van los votos del PRO? Y muchos dicen, da la sensación que van para el lado de Milley. De hecho, Mauricio Macri, ¿no es cierto?, coqueteó permanentemente con Javier Milley. Y bueno, empieza una estrategia absolutamente nueva. Ha asombrado a todos lo que ha sucedido en esta elección. Muchos decían, ¿cómo puede ser posible que ante esta situación económica, ante la situación imperante en materia de pobreza, la situación en materia de inflación, lo que pasaba con las monedas extranjeras, la reserva del Banco Central, bueno, nada de esto importó. Sergio Massa, con mucha inteligencia, logró posesionarse como la alternativa, a pesar de para muchos ser más de lo mismo. Bueno, en esta virtud de Sergio Massa, creo que va a estar la fortaleza más grande de lo que va a ser la campaña de cara al día 19 de noviembre. Ahora, ¿dónde está Milley en esto? Lo acabamos de ver, en otro tono de voz, tratando de llegar a una audiencia que por ahí antes no le hablaba, tratando de evitar errores que hoy reconoce. En la mañana daba algunas entrevistas que han significado pérdida de votos y miedo en la sociedad. Empieza algo nuevo. Tenemos algo que va a ser muy intenso. Tres semanas, el día 19, va a ser la elección. El 12 va a ser el balotage. Son campañas distintas, son esquemas distintos, son estrategias distintas. Vamos a ir durante los días analizando cada una de ellas.